¿Quién es esto? Mira, estoy en el diosco. Estoy en el diosco muy grandioso. ¡Cuánto es rico! Seguimos con Él Sábelo Todo, Juan. Próxima pregunta. ¿Quién es el protagonista de la película El Código de Da Vinci? A. Leonardo DiCaprio. B. Tom Hanks. B. Tom Hanks. ¡Correcto! Próxima pregunta, Juan. ¿De qué color son los pantalones y el gorro de Papá Pitufo? A. Rojo. B. Azul. A. Rojo. ¡Eso es correcto! Juan, yo sigo contigo mañana viernes. ¡Vamos una pausa por Ibil el Grandote!